familia yo soy tributoallano.com el llano en el mundo el mundo en el llano aquí nos encontramos en esta sabana hermosa de nuestro llano querido llano para invitarlos este sábado 20 de febrero a celebrar mi cumpleaños el cumpleaños de este humilde servidor que ya se aproxima para hacer un parrando llanero el primer parrando llanero del 2021 solo 50 personas podrán estar presencialmente en el mundo mundial virtual pues nuestras redes nuestras plataformas y nuestros aliados con los cuales vamos a transmitir nuestro primer parrando llanero con una cantidad de amigos que poco a poco les vamos a ir contando quienes se añaden porque son sorpresas son cosas maravillosas gracias a todos los artistas a todos los amigos que dicen que se van a hacer una canción desde su casa y que la van a compartir con nosotros bueno todo de eso se trata de crecer juntos en este parrando llanero del cumpleaños de henry salinas con su grupo tributoallano y canciones que me han dicho pero solo julio miranda como ella fue la mujer que yo más quise la que sembró sus raíces dentro de mi corazón o en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar que será o salen los pescadores en sus piraguas llevan su rumbo fijo hacia el horizonte esas canciones claro todos los clásicos de y el homenaje que siempre estamos haciendo en tributo a julio miranda un mirandino grandísimo un hombre que hizo mucho por el folclor llanero que lo convirtió en ranchero despecho con la música que a mí me gusta interpretar de nuestro llano y del maestro reinaldo armas también con su permiso con su venia vamos a cantar usted me va a perdonar si alguna vez le ofendí la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín la quiero y que si ella es pura como el viento la quiero y que si ella me quiere también la quiero y que como el mar quiera la arena la quiero y punto no me pregunten por qué indio me dice la gente y para mí es un honor soy además complaciente popular y juguetón me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación no tolero la injusticia porque me causa dolor y canciones también como las de por fin la voy a tener cerquita de mí otra vez ya le voy a preguntar si en el mar de sus ojitos no quedará un rinconcito donde poderme mirar y así seguimos con clásicos para poderle brindar un show bien bonito también estará ahí luna roca que es saliendo va del llano se ve roja porque anda en los morichales y ay si si yo no soy de por aquí ay si si yo vengo del casanare ay si si como la palma de coco como la palma de coco como la palma de cumare que viva nuestro llano y que viva el joropo Dios los bendiga abrazo llanero Dios los bendiga abrazo llanero Gracias.